Muy buenas tardes, Mariana Antunes, soy la especialista de traducción de Partners Resource Network y nosotros somos una agencia sin fines de lucro que opera la red estatal de centros de entrenamiento de información para padres o PTIs. Estos PTIs se conocen en Texas como Path, Band, and Team Projects y reciben el financiamiento de la oficina de programas especiales del Departamento de Educación de Estados Unidos. Estos proyectos se proveen a las familias de niños profesionales y autodefensores, entrenamiento, educación, información, referidos, apoyo y asistencia técnica individual para obtener los servicios apropiados para los niños o para los adultos jóvenes con discapacidades en nuestro estado. Bienvenidos a la serie de Facebook del suplemento de Autismo de Texas. Hoy hacemos la parte número 2 y vamos a cubrir las estrategias 1, 2 y 5. Hoy me acompaña Cristina Henning, la directora de servicios estatales de P&N. Ella nos va a ayudar con el paso de las láminas y con cualquier problema técnico que tengamos. También va a ofrecernos algunos enlaces para ciertas páginas y ciertos recursos que quisiera que ustedes tuvieran en cuenta. Esta sesión es pregrabada, pero este día que se está publicando estamos en línea respondiendo a las preguntas que tengan. Así que si algo les llama la atención o tienen algunas preguntas específicas, no duden en colocarlas en la caja de los comentarios que vamos a estar respondiendo ya sea hoy o los próximos días, pero las vamos a tomar en cuenta. Esta serie, para los que se estén preguntando si esta serie es para ustedes, si es importante, si le conviene escucharla, esta serie tiene en mente a los padres, a los abuelos, a los tíos, a los primos, a los vecinos, a los amigos que tienen familiares con autismo o que tienen familiares con desórdenes del desarrollo. Si usted tiene un familiar o tiene un amigo o tiene un primo o un sobrino, una sobrina, un hermano, hermana, hijo, hija, esta serie es para usted. Las estrategias que se describen en este suplemento de autismo de Texas son aplicables para todos los estudiantes que atienden las escuelas públicas o escuelas no públicas, pero que reciben financiamiento del Estado, del gobierno federal y que deben seguir los lineamientos de la ley IDEA. Cristina, por favor, la siguiente. Bueno, empecemos. Los objetivos, como los escribimos en estos otros dos días de la presentación, es proveer una perspectiva general de la tasa nacional de prevalencia de autismo. Según el Centro de Control para las Enfermedades de Estados Unidos, se determina que uno de cada 59 niños tiene autismo o se le encuentra que tiene autismo. Y lo importante de esta cifra es que cada vez va en aumento, va en aumento en relación con la tasa de cuántos niños con autismo, de niños que son típicos. Y estos niños que tienen autismo requieren los servicios de educación especial y los servicios relacionados. Por eso es muy importante tener en cuenta la prevalencia de autismo, ya sea en el país y en el Estado. El siguiente objetivo es que entendamos cuáles son los componentes del suplemento de autismo de Texas. Este suplemento está compuesto por 11 estrategias. El siguiente objetivo es cómo tener acceso a estas 11 estrategias cuando usted está en la reunión de ARD o de IEP de su hijo o su hija. Y finalmente proveemos una perspectiva general o proveemos una perspectiva general de las estrategias del suplemento de autismo, de cada una de ellas a lo largo de esta semana. Cristina, estamos listos para la siguiente. Gracias. Muy bien, en el día de ayer nosotros establecimos varias ideas principales que las podemos resumir así. Para que ustedes puedan tener acceso a las reglas del suplemento de autismo de Texas, deben ir a las reglas del comisionado relacionadas con el autismo. Estas están en el capítulo 89.1055. Cristina, podemos ver las reglas. Entonces, en esta presentación que ustedes van a tener disponible en nuestra página de Facebook, ustedes van a poder hacer clic en el link, en el vínculo, y en este enlace, y los va a llevar a la sección 89.1055. Y en esa sección usted va a llegar y va a buscar la letra E que la está mostrando Cristina. Luego vamos a ver el número 1. Esa es la estrategia 1 que vamos a ver de qué se trata el día de hoy. La estrategia número 2, los horarios diarios que ya Cristina la marcó. Y luego la estrategia 5, que es la planificación a futuro. Estas son las estrategias del suplemento de autismo que vamos a estar revisando el día de hoy. Cristina, volvemos a la página inicial. Muy bien, la siguiente idea que discutimos, que discutíamos ayer, es que el suplemento de autismo es un documento. Y perdonen que haya un error, le falta la letra O al documento. Es un documento y un proceso. ¿Por qué es un documento? Porque el suplemento de autismo son unas cuantas páginas, dos páginas, tres páginas, que son insertadas dentro del documento de IEP o del documento que produce, que usted recibe cuando se produce la reunión de ARD de su hijo. Está en la parte, ya casi en la parte final. Y ese documento establece en lista todas las 11 estrategias. Y en las 11 estrategias hay una descripción breve de cada estrategia. Y luego hay un espacio, un recuadro, unas líneas en las que se deja en blanco porque se supone que el comité de ARD o el comité de IEP debe colocar allí lo que considera por cada una de ellas. O si no lo hace una por una, debe incluir una declaración en la minuta de la reunión en donde explique si estas estrategias se van a utilizar o no y si se van a utilizar cuáles y por qué. El suplemento contiene 11 estrategias, como les dije anteriormente, pero esto solamente ha sido a partir del 2007 hasta ahora. Antes del 2007 solamente existían 7 estrategias. En el 2007, cuando el suplemento fue modificado, se incluyeron 4 estrategias nuevas para hacer un total de 11. Las estrategias que se utilizan, o las estrategias, las técnicas que se utilizan cuando se selecciona alguna de ellas, deben tener base en la investigación científica, en la validación científica y en la revisión de pares, en el respaldo de otros profesionales que garantizan, dan la palabra, de que sí, efectivamente, la estrategia X o Z funciona para, por ejemplo, la comunicación funciona, por ejemplo, para la conducta y para, así, para cada una de las estrategias mencionadas en el suplemento de autismo. Y, finalmente, la consideración de estas estrategias, o sea, el que usted se siente en la mesa con el resto de los miembros del comité de ARD de su hijo, del comité de IEP de su hijo, no significa que el comité vaya a aprobar la aplicación o la implementación de estas estrategias. Simplemente, el comité debe revisar, debe visitar estas estrategias, debe discutir si estas estrategias se requieren cuando usted tenga la reunión anual de su hijo, de ARD o de IEP. Cristina, la siguiente. Muy bien. Como les decía, hoy vamos a cubrir la estrategia 1, la 2 y la 5. La estrategia 1 se conoce como programa educativo extendido. Las regulaciones o lo que se requiere para la estrategia número 1 se superpone también a los requerimientos de la ley federal para los estudiantes que reciben educación federal, conocida como IDEA. Y este programa, o de educación educativo extendido, implica desde que el estudiante llega a la clase hasta que el estudiante se va de la escuela. Estos servicios pueden ocurrir antes de que el estudiante llegue. O sea, si las clases comienzan a las 7 de la mañana, es posible que el estudiante tenga servicios antes de que comiencen las clases. A las 7, una hora antes, media hora antes, 20 minutos antes. Como también puede ser que tenga servicios después que el estudiante salga o que su horario termine. Si el horario termina a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, y el estudiante debe quedarse después de la escuela para tener servicios, esos servicios también se pueden contar dentro de la estrategia número 1 del programa educativo extendido. Para habilidades sociales, para, de repente, para el aprendizaje de los sonidos fonéticos, etcétera. Este programa también se encompasa con el que se conoce, como lo que se conoce en los servicios del año escolar extendido, o los servicios de ESW, por sus siglas en inglés. No vamos a entrar en detalles sobre los servicios de ESY, porque en los próximos días vamos a tener un video, vamos a tener una presentación que va a ser en nuestra página de Facebook, es en abril 18, a las 2 y 15 en inglés, y a la 1 y 15 es en español, donde ustedes van a poder de nuevo escuchar y tratar de entender una visión general de lo que son los servicios del año escolar extendido, ese doble de Y. Pero mientras tanto, Cristina nos va a enseñar qué son los servicios, el video que ya tenemos, que usted lo puede ver ahora, mientras esperamos que llegue abril 18. En nuestra página de Facebook, usted va a la parte de videos, y usted va a encontrar este video, que se llama el qué, cómo y por qué de los servicios de ESY. En español sería, no existe ese video en español, pero ustedes lo pueden escuchar de repente para que empiecen a tener alguna idea de lo que se trata, si ustedes no están familiarizados con el tema, hasta nuestra presentación en Facebook también, de nuevo, abril 18, a la 1 y 15 de la tarde. Y en este video, explicamos brevemente, este video tiene como unos 3 minutos o así, 3, 4 minutos, es bien corto, no, a ver, son 2 minutos, casi 2 minutos. Y este video les explica de qué se trata esto de los servicios de ESY. Cristina, ¿podemos volver a la página principal? Muy bien, estos servicios que aquí se enlistan para los estudiantes de autismo, en el caso de los servicios de ESY o ESY, estos servicios no son solo para los estudiantes que tienen autismo. Estos servicios son para cualquier discapacidad que con base en las necesidades individuales y en evaluaciones de la comunicación, la conducta y las habilidades de autoayuda requieren este tipo de servicios. En el caso de los estudiantes con autismo, los estudiantes con autismo, a través de esta estrategia denominada Programa Educativo Extendido, pueden tener también acceso a los servicios del año escolar extendido. O sea, pueden tener servicios antes o después de la escuela, pueden tener servicios durante los días festivos, pueden tener servicios durante las vacaciones de diciembre, durante las vacaciones de primavera que recién acabamos de pasar y que algunos distritos tienen ahora esta semana que pasó, y pueden también tener servicios durante las vacaciones de verano. Pero todo depende de las necesidades del estudiante, de los objetivos que el estudiante tenga en su IEP o en su documento de ARD y cuál sea el progreso que se ha visto hasta ahora. Normalmente, para el caso de los servicios de ESY o ESY, se observa si hay una regresión o si al estudiante le cuesta mucho otra vez adaptarse, sobre todo cuando vienen de largos periodos de reposo, como las vacaciones de diciembre o las vacaciones de verano. Pero el suplemento de autismo en ninguna parte establece que para esta estrategia, la estrategia número uno, debe haber ni regresión, ni problemas para readaptarse, ni tampoco pérdida de habilidades. En este caso, en el caso de la estrategia uno, no requiere ninguna de estas condiciones para tener acceso, sino que en esta estrategia uno, se van a atender o se va a ayudar al estudiante con habilidades o con necesidades que no se pueden cubrir durante el día de escuela, o necesidades que no se han podido cubrir durante el resto del año escolar a través del programa de ESY o de ESY. Cristina, la siguiente. Muy bien, la estrategia número dos se denomina horarios diarios. Y el horario diario no es otra cosa, sino que el horario que cada niño debe seguir. Normalmente uno, cuando arranca el año escolar, los maestros, sobre todo los que están en el nivel de PPCD, aquellos que están como en preescolar, pero para educación especial, y aquellos que están en la escuela elemental, esta de la escuela bien básica, estos horarios normalmente los entregan al principio del año escolar. Estos horarios, en el caso de los niños con autismo, que tengan acceso a esta estrategia número dos, el horario debe reflejar un tiempo que no tenga estructura muy mínima. O sea, que el tiempo en el que el alumno no tiene instrucción, o el tiempo en el que el alumno pasa sin que sus necesidades sean cubiertas con un servicio o con la instrucción, con el currículum, debe ser muy mínimo. O sea, que el tiempo para el almuerzo, el tiempo para el receso, el tiempo para otras actividades dentro del colegio, para asambleas, para cualquier otro tipo de actividades que no sea la instrucción, no sea el horario de clase, debe ser mínimo. Y mientras que este horario sea mínimo, no solamente debe ser mínimo, sino que además de eso, en esos tiempos cortos, debe proveerse al estudiante con autismo elegible o al que el Comité de ARC apruebe esta estrategia número dos, debe cerciorarse de que en ese tiempo el estudiante tenga el acceso a que su participación durante esos momentos sin estructura sea activa. O sea, yo no puedo tener un estudiante en una, digamos, en una asamblea estudiantil donde todos los niños van de repente al gimnasio o al colegio sentado, dando vueltas, caminando, sin estar participando en la actividad que se lleva a cabo. Entonces, tener horarios que reflejen tiempos sin estructura mínimos es crítico para los estudiantes con autismo y además de eso, cerciorarse de que en ese tiempo sin estructura mínimo el estudiante va a seguir teniendo acceso a oportunidades para participar activamente. Esa es la razón de ser de esta estrategia número dos. En el caso de los estudiantes en PPCD o de los estudiantes en la escuela básica con autismo, es muy común ver que en los escritorios de los niños o en las paredes en el salón ellos tienen una lista o deberían o muchos se benefician de esto, no digo que todos lo tengan, pero muchos estudiantes con autismo en la escuela elemental se benefician de esto y es muy típico verlo. Tienen unas fotografías en las que aparece llegada al colegio, otra fotografía debajo de esa que indica que hay que colocar la mochila o el morral en el lugar donde va, otra fotografía que indica que el estudiante llega a la hora después que ya hacemos eso llega a la hora de sentarnos para trabajar o de repente escribir, después tenemos otro ícono que muestra al estudiante que es hora de hacer actividades motoras finas, en fin, una lista de actividades. ¿Por qué esta lista de actividades es importante? Porque la mayoría de los estudiantes con autismo se benefician de estructura y de seguir un patrón. Cuando la maestra no viene tenemos que tener un horario alternativo que indique qué va a pasar cuando la maestra de mi hijo no viene porque cuando siempre tengo una suplente siempre hay problemas. Bueno, eso lo indica el horario diario. El horario diario debe tener una alternativa para que cuando no esté la maestra regular, la maestra de todos los días, la maestra titular, nosotros o nuestros hijos ya sepan qué es lo que va a suceder o todos los que trabajan con nuestros hijos sepan qué es lo que hay que hacer para evitar problemas con transiciones, para evitar problemas de conducta, para evitar problemas de comunicación, etcétera. De nuevo, esta estrategia también requiere la evaluación de las habilidades de funcionamiento del estudiante. Esta estrategia no tiene que ver con lo que el salón haga, con lo que la maestra vaya a hacer durante el día. Este horario es exclusivo y es específico o debería serlo para el estudiante en cuestión. Y, de nuevo, este horario se refiere al tiempo entre el minuto que el estudiante llega al colegio y el minuto que el estudiante se va del colegio o de la escuela. Cristina, la siguiente. Y la última estrategia del día de hoy es la planificación a futuro. La planificación a futuro es una estrategia que por ahora yo estoy muy interesada porque mi hijo va en esta etapa. Pronto tendremos nuestra reunión para la transición. Y en Texas esta estrategia o la transición como tal arranca a los 14 años de edad. Entonces, si su hijo ya va a cumplir 14 años de edad, su escuela ya debería estar enviándoles materiales para las evaluaciones, para la transición, para obtener suficiente data para que puedan diseñarse el plan de transición y los objetivos después de la secundaria. de repente instrucción vocacional o pasantías o cualquier otro servicio o de repente tener acceso a las agencias que después que su hijo se gradúe van a ser responsables por la parte financiera de ciertos servicios posteriores cuando su hijo salga de la escuela. En fin, esta planificación a futuro en Texas cuando se se habla de la planificación de transición después de la escuela secundaria comienza a los 14. Pero en general la planificación a futuro usted la puede hacer desde que su hijo tiene 3 años y si quiere muchísimo antes. Porque la verdad es que los padres planifican y piensan tienen sueños sobre sus hijos y de lo que sus hijos van a poder alcanzar desde incluso antes de que estos nacan. Entonces la idea es que si usted quiere si su hijo está en el PPCD o si su hijo está en el programa de ECI programa de ESI de la programa de intervención temprana entonces usted puede pensar bueno yo voy a creer que mi hijo de repente usted ya está pensando yo voy a creer que mi hijo vaya a la universidad o vaya al Community College ¿verdad? O de repente tiene otra idea pero este fin último de ir a la universidad al Community College o cualquier programa vocacional tenemos que saber a dónde vamos para saber qué tenemos que hacer para llegar allí. De eso se trata la planificación a futuro. Si de repente usted no quiere ir tan lejos pero de repente quiere planificar bueno yo estoy en PPCD pero yo quiero que cuando mi hijo pase a la escuela pública mi hijo pueda participar después de los años de PPCD pueda participar de las clases en un salón regular pues eso también requiere planificación. No obstante esta estrategia en particular se refiere a los servicios de transición. Eso no quiere decir que usted no empiece a planificar desde el futuro sin importar que su hijo tenga 14 años o 18 o ya esté a punto de graduarse. La planificación de nuevo puede comenzar desde muy temprano como usted puede comenzar a los 14 años de edad su hijo va a ser invitado a la reunión su hijo puede participar parcialmente o durante toda la reunión o su hijo puede delegar a usted o a su coordinadora de caso para que presenten los resultados de las evaluaciones y presenten además por su hijo lo que su hijo quisiera saber sus necesidades sus deseos sus sueños eso también es posible pero esta estrategia en particular es muy importante y creo que quizás no sea tan importante para los padres que tienen sus hijos en la escuela elemental pero es imprescindible para aquellos que están ya en el quinto grado pasando a la escuela media y definitivamente para aquellos que están en la escuela secundaria en el high school Cristina la siguiente estos son unos sitios web que a mí me gusta mucho y que yo quisiera que ustedes lo revisaran están todos en inglés pero es posible conseguir ciertas traducciones parciales o totales de esta información el primero es el Texas Legal Framework y si le damos clic allí ustedes le van a poder hacer lo mismo cuando al final de esta presentación les va a llevar directamente a la página de el marco legal de la región 18 de la agencia de educación de Texas en donde se explican las reglas los reglamentos a seguir en cuanto a los servicios de transición esos están obviamente vinculados con IDEA y vinculados con el el código administrativo de Texas y allí vamos a ver todos los servicios servicios vocacionales de independientes servicios relacionados se supone que está a la edad de los 14 todo lo que la escuela debe hacer las responsabilidades de la escuela a la edad de los 16 en fin allí va a explicar todo lo que se requiere de las escuelas para cuando los niños alcanzan esas edades y deben empezar a planificar a futuro de lo que van a hacer cuando estén en la escuela secundaria desde qué van a estudiar qué materias van a ver qué mención aquí se conoce en las escuelas secundarias cuando su hijo llega a la high school en el octavo grado en la escuela media a su hijo le piden que tenga que escoger una mención y le vamos a traducir como mención porque no conozco un mejor nombre que explique esto pero se llama se denomina en inglés endorsements y estos endorsements existen cinco áreas de endorsements todos los estudiantes deberían escoger uno pero no es obligado que su hijo deba escoger uno su hijo puede graduarse ya sea sin endorsement o con sin mención o con una mención multidisciplinaria o sea una mezcla de todos estos menciones por separado o pudiera graduarse sin endorsement independientemente de cómo se gradúe igual va a poder alcanzar el título de igual va a poder llegar al final la meta de graduarse del grado número 12 Cristina volvemos a la página anterior porque yo sé que tienen preguntas sobre algunos sobre las opciones de graduación este sitio a mí me encanta porque es una explicación de los requerimientos para la graduación en Texas y los tipos de graduación como les mencionaba anteriormente existen cuatro maneras o si no se los mencioné existen cuatro maneras de que los estudiantes con discapacidades en Texas se gradúen la más importante y el mejor caso es cuando un estudiante con discapacidades puede graduarse con las mismas con las mismas oportunidades no oportunidades pero con las mismas opciones que un estudiante típico es decir con menciones o endorsements el nivel distinguido porque el estudiante ha podido tomar el curso de álgebra 2 en fin y ha podido pasar todos los stars y ha podido pasar las evaluaciones de finales de semestre o los EOC pero también existen otras opciones y una de ellas es que el estudiante se gradúe solamente con el contenido que establece el IP que debería ir alineado con los requerimientos del currículum ¿verdad? adoptado por el Estado Cristina podemos volver a la siguiente y finalmente está un sitio y una iniciativa de la región 11 se llama Texas Transition Transición en Texas los lleva a esta página de la región 11 donde explican la transición después de la secundaria para aquellos que están en educación especial pero luego le damos hacemos un clic en la transición en Texas Cristina hacemos un clic en la transición en Texas y en esta página hay muchísima información sobre las graduaciones sobre qué se puede hacer después que un estudiante o que cuando un estudiante está por graduarse y después de que se gradúe aquí hay si bajamos Cristina can we go down a bit si bajamos a la mano izquierda ustedes van a ver que hay unos cuantos enlaces importantes está la guía de empleo está obviamente el enlace a la agencia de educación de Texas está el enlace a la ley federal IDEA y otros enlaces que son muy importantes como por ejemplo la comisión de la educación superior de Texas y la comisión de servicios de salud y humanos de Texas que proveen servicios después de que su hijo se ha graduado Cristina podemos volver a la siguiente a la lámina original muy bien y ¿por qué planificamos a futuro con respecto a la estrategia número 5? bueno planificamos a futuro porque eso es lo que de nuevo su hijo va a ser no solamente después que salga de la educación pública sino incluso antes la preparación para la vida a futuro no se puede hacer después que nos graduamos hay que hacerla mucho antes y en este sentido el IEP o sea el documento de ARD de su hijo debe incluir cuando se hace estos servicios de transición cuando se reciben estos servicios de transición debe incluir objetivos postsecundarios quiere decir lo que se va a hacer o lo que el estudiante debe alcanzar después que se gradúe y los servicios de transición que incluye evaluaciones vocacionales evaluaciones para carrera en fin los cursos que va a tomar en fin todas estas estas opciones y a partir del 1 de septiembre del 2018 del año pasado esta planificación debe incluir dos conceptos bueno más bien tres fundamentales primero es la toma de decisiones su hijo debería tener o el IP de su hijo o el documento de ARD de su hijo debería incluir un objetivo para las habilidades de la toma de decisiones y para la autodeterminación incluyendo los acuerdos para la toma de decisiones con apoyo este de los acuerdos para la toma de decisiones con apoyo es algo muy reciente Texas es el primer estado del país en incluir esto en sus servicios de transición y en sus opciones aunado a la tutela y para que ustedes obtengan mayor información sobre este 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 concepto en particular nosotros tenemos una presentación que va a estar o ya debe estar disponible en nuestra página en nuestra página de Facebook que tiene que ver con las decisiones con apoyo esta presentación está solo en inglés esta presentación fue hecha en conjunto con Disability Rights Texas fue hecha creo que en enero o en febrero de este año pero les recomiendo que la visiten y lo escuchen y tomen nota porque es muy importante para aquellos para aquellas personas para aquellos estudiantes que ya están a punto de graduarse que de repente no son tan independientes y que sus padres están pensando en hacer una en tener una tutela en buscar a algunas personas que puedan encargarse o a personas que puedan acompañarles a tomar decisiones creo que esta nueva opción legal de hacer acuerdos o de tener acuerdos para apoyar decisiones o sea que su hijo va a tener todavía voz y voto con respecto a su propia vida y a lo que quiere hacer pero siempre apoyado con una persona hasta tanto y cuanto su hijo decida que así lo quiere esta opción es bien novedosa y creo que habrá que prestar más atención en el futuro a ver qué tantos beneficios nos trae pero ya de entrada el hecho de tener otra alternativa diferente a la tutela creo que amplía la calidad de vida de los estudiantes con discapacidades a futuro Cristina la siguiente finalmente para volver a revisar otra vez el suplemento de autismo de Texas la guía y sobre todo las reglas para saber cuál es el modelo o cómo cómo puede verse si usted no se recuerda del documento del suplemento de autismo y no puede localizar su último copia de la reunión de ARD o del IEP de su hijo yo le invito a que vaya al segundo vínculo al segundo enlace la guía para el modelo de programas de educación individualizado y allí va a ver la forma del suplemento de autismo estos contenidos también están en inglés pero creo que les van a poder ayudar poco a poco y siempre creo que aparece al menos en algunos de ellos aparece la acción de traducir esta página con lo cual usted va a tener una mejor idea del contenido pero si no de nuevo les recuerdo que esta sesión está pregrabada pero estamos en vivo respondiendo a las preguntas así que si usted tiene preguntas ahora mismo sobre estas estrategias que hemos visto el día de hoy la 1 la 2 y la 5 no dude en dejar su comentario en la caja en las cajas de comentarios que nosotros les respondemos ya sea el día de hoy o los días posteriores bueno también está el marco legal que ya lo vimos también está la la región 13 la región 13 la región de servicio educativo 13 es muy importante para autismo porque ahí está el Texas Statewide Leadership for Autism muchos de las intervenciones programas y de entrenamientos y apoyos para los profesionales están allí en esa región y finalmente las hojas informativas sobre autismo en nuestra página web es el vínculo al final también lo pueden revisar esas hojas informativas si aparecen en español también Cristina podemos pasar a la siguiente muy bien mañana continuamos con el suplemento de autismo también en la 1 y 15 perdónen la hora es a las 2 y 15 es en inglés pero a la 1 y 15 es en español y mañana hablamos sobre las estrategias 3 que es el entrenamiento en la casa o en la comunidad la estrategia 6 que son los apoyos y la para el entrenamiento a la familia y a los padres y la estrategia 10 que es los apoyos a los educadores y al personal que trabaja directamente con su hijo y la estrategia 11 que habla sobre las estrategias de educación eso de esas estrategias vamos a estar hablando mañana muy brevemente para para seguir completando los objetivos de nuestra serie del suplemento de autismo de Texas y para poder ver los videos anteriores y los que vienen ahí está el vínculo el enlace al final en rojo la siguiente Cristina de nuevo los seminarios en línea les invitamos a revisar nuestras nuestras clases anteriores nuestras presentaciones anteriores y también a ver las próximas y también les invitamos a unirse a nuestra página de Facebook en la que van a encontrar todos los videos este video y los videos anteriores más los videos relacionados con las otras series que hemos ido publicando este año y el año pasado y los años anteriores las va a encontrar en la página de Facebook una vez que estén allí vayan a videos y allí van a ver todos los videos que hemos publicado les vuelvo a recordar que el abril 18 el próximo mes vamos a tener otro video sobre una sesión de Facebook en vivo sobre los servicios del año escolar extendido o ESY por las siglas en inglés ese video va a estar disponible también en español a la 1 y 15 en abril 18 muchísimas gracias Cristina la última muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias por visitar nuestra página por compartir este video con todos los padres familiares amigos vecinos que conozca que usted crea que esta información le va a ayudar mi correo electrónico está allí por si tienen alguna pregunta y es muy privada y prefieren hacerlo de manera directa con el correo electrónico y si no de nuevo usted puede dejar su pregunta en las cajas de los comentarios y vamos a estar respondiendo continuamente toda esta semana muchísimas gracias gracias